Sé muy bien que reconoces esa sensación de estar enamorado. Exacto. También sé que sabes cómo se siente después de ir a hacer ejercicio, que sientes que todos tus problemas los puedes resolver. O una mejor, una mejor. Cuando estás en el éxtasis durante el saso. Así es, bueno. Bueno, todas estas sensaciones placenteras son causadas por cuatro hormonitas principalmente. Endofina, serotonina, dopamina y oxitocina. Estas cuatro bellísimas proteínas tienen efectos parecidos a los opiáceos, pero sin los efectos secundarios negativos. Bueno, depende también del contexto en el que te encuentres. Estas proteínas, estas hormonitas, te mejoran el estado de ánimo, te ponen más alerta. Y en fin, te producen una sensación de tanto placer que pueden llegar a ser adictivas. Así como estas situaciones y las drogas generan estas hormonas, también hay alimentos que los producen o que las producen. Por eso hay que tener un poquito de cuidado con el manejo de las emociones y los alimentos, porque podrían llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. Este video es únicamente informativo y no sustituye a la consulta profesional, ni siquiera es el consejo de un profesional. Este video es únicamente informativo y lo que hagas con esta información es únicamente tu responsabilidad. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a hablar de los alimentos que generan p***. Es posible que generen placer, en qué cantidad, si pueden llegar a ser dañinos para la salud y todo lo que necesitas saber alrededor de estos maravillosos alimentos. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, el bienestar o el placer no se reduce únicamente al placer sexual y estos alimentos de los que vamos a hablar hoy generan el estímulo para generar estas hormonitas que les hablé al principio. Hay productos ultraprocesados que también generan esta sensación de bienestar, que reducen el estrés tal vez. Bueno, estos productos ultraprocesados son diseñados específicamente para que no puedas comer solo uno. Como el eslogan, claro que sí. No es coincidencia que hayan hecho este eslogan para unas papitas que no puedes dejar de comer. Ok, estos alimentos resultan ser hiperpalatables, pero también contienen sustancias añadidas que generan o estimulan la producción de estas hormonitas bellísimas que les he estado hablando. Ok, dejando de lado los alimentos ultraprocesados, que sabemos que nos pueden llevar a un exceso y no son muy sanos, que digamos, también existen otros alimentos que son un poquito más nutritivos que sí podríamos incluir en nuestra dieta para hacernos sentir un poquito de desestrés. Ojo, no contrarresta por completo el estrés, pero sí te pueden ayudar a mejorar tu estado de ánimo y ese es un punto a favor. Y podrías consumirlo con más frecuencia en tus alimentos, pero siempre cuidando tus requerimientos sin caer en los excesos. Ok, primero comenzamos con el chocolate. El chocolate es uno de los alimentos más estudiados que generan placer, sobre todo porque contiene canabinoides, tobromina, feniletilalalina. Los estudios se los voy a poner en la cajita de la descripción para que puedan leerlos con más letra. El chocolate tiene pequeñas cantidades de estas sustancias, tobromina que genera la producción de triptófano y el triptófano genera serotonina. Igual la feniletilalalina es un productor de dopamina, directamente dopamina y serotonina en un chocolate. Bueno, decir que en un chocolate es ser gentil. La verdad, para tener unos efectos parecidos a los opiáceos que tengas un viajezote, tendrías que comer una cantidad exorbitante de chocolate. En cada persona va a variar, pero evidentemente necesitas mucho, mucho chocolate para llegar a sentir de verdad como si estuvieras enamorado. Sin embargo, la ciencia nos recomienda que un cuadrito de 25 gramos de chocolate al día se pudiera generar un beneficio a tu sistema cardiovascular por sus antioxidantes flavonoides que mejoran la circulación de la sangre. Así que ahí es un tip bien importante. El chocolate nos genera felicidad. Esa es la razón por la que nunca te puedes resistir al chocolate. Y tampoco es una coincidencia que las personas despechadas o con un mal de amores pues recurran al chocolate, al helado de chocolate, al chocolate y bueno, en general también al alcohol, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tip. El siguiente alimento que nos genera un poco de placer es el picante. Así es. Todo mexicano quiere un poco de placer a través del picante. Eso no lo podemos negar. Y esto es por la sustancia activa que genera ese dolor en la lengua. Porque el picante no es un sabor, es dolor. ¿Ok? La capsaicina es la causante de este dolor. Y habrá chiles o picantes que tengan más capsaicina que otros y generen más dolor que otros. El crear dolor pues activa la adrenalina y posteriormente dopamina y serotonina para calmar el dolor. Por ende, sí genera cierto placer el estar comiendo picante. Bueno, los últimos dos alimentos de los que les voy a hablar en este video son dos alimentos de origen animal. Bien comunes en las dietas que generalmente recomendamos los nutriólogos, ¿verdad? por ser bastante proteínicos y pues de alto valor biológico. Así es, hablamos del blanquillo o el huevo de gallina y el queso. Generan por ahí el triptófano. O bueno, son ricos en triptófano. Y como les dije hace ratito, genera serotonina. El queso es un poquito más antojable por sus notas por ahí de añejamiento. A lo mejor les ponen otras hierbitas. Y esto detona también otros sabores, otros estimulantes que también se asemejan a los canabinoides. Perdón, se me enredó la lengua. Pero sí, en general nos producen bastantito placer. Ojo, cabe mencionar que también para llegar al placer extremo con estos alimentos tendrías que comer pues toneladas. Cosa que nos haría llegar a caer en el exceso. Bueno, pues estos son los alimentos que más nos generan placer y que son de más fácil acceso. Sin embargo, hay que tener cuidado también porque al ser reductores de ansiedad y estrés y no tener nosotros un buen manejo de estas emociones, podríamos caer en un trastorno de la conducta alimenticia por querer resolver estos sentimientos con la comida. Tenemos que tener bien en cuenta que ir a la psicoterapia es de cajón, de cabecera. Y pues revísate, chécate, también es parte de la salud integral. Quisiera que me dejaras un comentario y me platiques un poquito de tu experiencia con los alimentos y el placer que te generan. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Si te puedes resistir a seguir comiendo estos alimentos. Ah, y eso es bien importante. Tratar de, si te estás cuidando en la alimentación para no subir de peso, pues tratar de no comer estos alimentos detonantes que no te van a dejar parar con una pequeña ración. Y hablo únicamente de los alimentos ultraprocesados que son los que más generan este tipo de frenesí que no puedes dejar de comer. ¿Ok? Bueno, eso es todo por el video de hoy. Compartan el video, regálame un me gusta y compártelo con todos tus amigos. No te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ningún tip o chismecito. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!